Cuando te digo que My Cosmary es un paraíso de la belleza, es cierto. No solo sales con un cuerpo perfecto, todo lo que no te gusta en tu rostro, aquí lo puedes cambiar. No me crees. Que hacemos levantamiento de cara y cuello, eliminamos toda esa piel que tú no necesitas y te devolvemos una vez más toda esa belleza que tú andas buscando. Dile adiós a esa cara de cansancio con una cirugía de párpados. Y para mejorar tu perfil, mamacita, puedes elegir una rinoplastia. Y para eliminar esas líneas de expresión, tú no puedes olvidar el discurso. Y para un rostro más delgado, la bichotomía, mamá, mira. Y queda eso así, ese rostro todo fabuloso, perfilado y delgado, como tú quieres tenerlo. Y no puede faltar una sonrisa perfecta con un blanqueamiento dental. Mamacita, y para lograr una mejor estimetría en tu rostro, puedes hacerte una otoplastia. Esa vaina hay aquí, las orejitas, mamá, las orejitas. El rostro de tus sueños está aquí en My Cosmetics Surgery.